Tessie Dora de Vallo, Tessie, Tessie el capillo pa' tu sallo, que yo me aliste pa' Cuba, adiós Tessie Dora de Voluntario. Voy pa' llen de de los mares, Tessie Dora de Vallo, Tessie, 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 con otro galá, hasta la aurora. Marchio pa' Cuba lleno de dolor, hay quien pudiera olvidar el amor. Vengo a cantarte, la parrandada, Tessie Dora de Vallo, Tessie, Tessie Dora de Vallo, Tessie, Gracias.